La poderosa locomotora vigil eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Dotado de aire acondicionado regulable permite el viaje a cubierto del molesto polvo con las ventanillas herméticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La suspensión ultra suave y el piso alfombrado permite al pasajero trasladarse de un lugar a otro del tren como si fuera sobre tierra firme. En el tiempo récord de cuatro horas y media hasta Mar del Plata brinda un viaje realmente encantador. El marplatense transitó sus primeros kilómetros un 9 de noviembre de 1951. Los 12 vagones VOD que llegaron a nuestro país integraban una formación construida originalmente en 1946 en los Estados Unidos para cubrir la ruta Washington-Cincinnati. Había nacido el tren de Chessy, el más moderno y lujoso del mundo. Pero la locomotora original americana era tan pesada y costosa que nunca llegó a la Argentina. Fue en los viejos talleres de los ferrocarriles del Estado donde los trabajadores argentinos le dieron forma a la legendaria locomotora El Justicialista. El marplatense es como una prolongación de su hogar entre Buenos Aires y Mar del Plata. El marplatense acompañó a la sociedad argentina durante más de medio siglo. Llevó familias, artistas, empresarios y sueños. Recorrió más de 10 millones de kilómetros. El equivalente a 16 viajes a la luna. Una verdadera leyenda. Un sueño visionario que integró definitivamente a la ciudad turística más importante del país con la capital argentina. En toda su vida útil, el marplatense transportó 2 millones de pasajeros. El marplatense lleva la impronta del espíritu ferroviario. Los trabajadores del riel, audazes y tesoneros son los que a diario mantienen esta joya de la ingeniería mecánica única en el continente americano. Hoy, funcionarios y obreros, entusiastas de esta maravilla, pusieron sobre los rieles al legendario tren turístico. La creatividad y el esfuerzo sobredimensionado hicieron posible, frente a la adversidad, que el marplatense rodara nuevamente como el primer día. Refaccionado en su totalidad, se incorporaron a su línea original nuevos equipos instalados en los talleres propios de Ferrovaires, con las manos de su propia gente. Entre todos, decidimos recondicionar definitivamente al marplatense. Sobre la base del confort de una época de esplendor, los hombres del marplatense adicionaron modernos detalles, convirtiéndolo en un tren más operativo, seguro y confortable. Para poder mover el tren plateado, la Argentina construyó dos locomotoras en 1951. Ejemplo de la industria ferroviaria mundial, fueron desguasadas en 1956, víctimas de la violencia de la Revolución Libertadora. Las 12 unidades del marplatense están construidas totalmente en acero inoxidable. Aire acondicionado, video, música, luces individuales y butacas de máximo confort, hacen de este transporte el más lujoso modo de viajar. El tren tiene de todo, todos los elementos de confort, de un medio de transporte, están en este tren. Llegan a la perla del Atlántico todas las personalidades y artistas de nuestro relato. El marplatense acompañó a la perla del Atlántico en los eventos más importantes de los últimos 50 años. Desde la estación del ferrocarril hasta la residencia destinada a los gratos visitantes. Transportando a destacadas personalidades del mundo de la política, del deporte y el espectáculo. El orgullo ferroviario argentino hoy vuelve a surcar la Pampa bonaerense. Siempre con la calidad y su servicio insuperable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video